En lo inmediato manifiesta a la sociedad las razones por las cuales ha abandonado sus funciones, las funciones propias que le son conferidas en virtud de la Constitución Dominicana y ha renunciado a ellas para otorgársela y cedérsela al Consejo del Poder Judicial. Estamos en estos momentos depositando el recurso de reconsideración, además interponiendo un recurso de solicitud de medida cautelar por ante el Tribunal Superior Administrativo tendente a suspender la aplicación de una resolución a todas luces ilegal porque el Consejo del Poder Judicial no tiene atribuciones reglamentarias en materia judicial sino meramente administrativas y porque solo el Congreso Nacional tiene la facultad para establecer nuevos impuestos. Esta resolución representa un atentado no solamente contra la Constitución Dominicana sino contra la seguridad jurídica y contra la imagen misma del Poder Judicial que nueva vez castiga a la población, castiga a la Abogacía Nacional, castiga a los notarios imponiéndole no solamente nuevas cargas, 350 pesos, sino además cumplir con un trámite burocrático que no está contemplado en la ley, estableciendo nuevas sanciones que tampoco están previstas en la ley con lo que también incurre en una usurpación, en perjuicio del Congreso Nacional porque solamente el...